Los blandos se queman por dentro, muerden sus labios, viven de emociones. De noche sueñan que otros blandos existen. Los más experimentados se disfrazan siempre, pero su máscara no los habita. Un blando sin su máscara es una cena perfecta. Los blandos llevan los labios húmedos, cuerpos incendiarios besos que suman a la vida años en cada recuerdo. Los blandos se castigan ellos mismos para evitar que el resto duela. Son más ridículos con la ropa puesta, ellos saben que la ropa es ridícula. Y todo el mundo sabe que algo les duele. Leen libros duros y cuando cierran los ojos no encuentran el noche. Los blandos tiran piedras, queman cauchos dentro de sus ojos y agotan sus tímpanos intentando escuchar el amor.